Estos son todos los detalles de la trágica y dolorosa muerte del reconocido productor de Televisa, Nicandro Díaz. Y es que para esas personas que no lo sepan, el día de hoy 18 de marzo, se dio a conocer que tras varios días de luchar por su vida el icónico productor de Carita de Ángel y otras producciones, falleció tras sufrir un accidente mientras se encontraba vacacionando. Pues pasemos a conocer todos los detalles de esta lamentable noticia, pero antes, me gustaría que compartas esta información para que llegue a más usuarios. La triste noticia del fallecimiento del reconocido productor de telenovelas de Televisa, Nicandro Díaz, fue confirmada en el programa Hoy por Andrea Legarreta, quien entre lágrimas externó lo afectada que estaba por el deceso. Nos están informando que nuestro querido Nicandro Díaz acaba de fallecer, lo sentimos muchísimo, indicó la presentadora. Visiblemente afectada, la conductora reconoció el gran hombre que fue Nicandro Díaz y detalló que se ganó el cariño de todos los que trabajaron con él. Un hombre que hizo un gran camino en esta empresa, que empezó desde muy abajo, que luchó muchísimo por tener el gran nombre que logró como el productor, el amigo, el maestro. De verdad nos duele muchísimo dar esta noticia. Era muy querido y familia para muchos, un gran jefe. Entusiasta, simpático, encantador, caballero y abrazamos mucho a su familia. Nos pesa muchísimo la noticia. Fueron las palabras de la presentadora para dar a conocer el lamentable hecho. Ahora bien, ¿cómo se dio la muerte del productor? Pues por lo que se ha podido saber, la mañana de este 18 de marzo se reportó que el productor Nicandro Díaz había fallecido después de haber sufrido un accidente en una moto acuática, en Cozumel, Quintana Roo. Tras el hecho, el productor de 60 años fue llevado de emergencia a Hospital Costamed de dicha ciudad y debido a la gravedad de sus heridas, se solicitaron urgentemente donadores de sangre tipo AB negativo u o negativo. Además, la periodista Mara Patricia Castañeda detalló que Nicandro Díaz iba a ser trasladado a la Ciudad de México por medio de una ambulancia aérea. Sin embargo, unas horas más tarde se reportó el fallecimiento del productor de Televisa. Ahora bien, con respecto a cómo se dio su fallecimiento, solo se sabe que el productor se encontraba de vacaciones con sus hijos en Cozumel, pero este domingo pasado tuvo un accidente en una moto acuática y resultó lesionado de gravedad, por lo cual fue internado en el Hospital Costamed. Cabe destacar que aún no se han dado detalles de cómo se produjo el accidente que le costó la vida a Nicandro Díaz. Pues hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación a la lamentable muerte del reconocido productor Nicandro Díaz. Paz para sus restos y mis más sentido pésame, a sus familiares y amigos.